¿sabes en qué yo me reflejaba? en la lucha libre no tiene nada que ver no tiene nada que ver con la actuación, la vida sí me dio un par de cachetadas para que yo me ubique en espacio y tiempo y sí, el chofer baja bien vestido y todo usted es el actor, y yo sí, 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 yo, yo ahí me dijo ok, vamos a empezar entonces hola amigos, buenas noches, otra vez otra entrevista de gente muy interesante aquí en su podcastrante, y hoy vamos hasta Ecuador y tenemos a un director de escena, y vamos a ver qué es eso, con qué se come, él nos va a platicar cómo está todo eso y él es Kevin J. Alaba, un aplauso para él por favor ¿cómo están chicos? muchas gracias por la invitación Marcos, un saludo a todos gracias, gracias por aceptar la invitación Kevin te digo Kevin Alaba o el J. se tiene que agregar tu nombre artístico ah, sabes mira, es algo interesante yo quería algo algo interesante como que que me digan no encontraba nada interesante con mi nombre quise poner este las las iniciales o algo pero no no me salía nada entonces vi como que algo más sutil Jota o sea Joel, mi segundo nombre entonces Kevin J. Alaba pero dale, dime Kevin no hay problema ok, aquí vamos a resumirlo en Kevin muy bien Kevin hablando ahora sí que un poquito afuera de cámaras porque ya ves que sabrán que yo no costumbro hablar mucho con con mis invitados porque a veces me arruinan sorpresas entonces prefiero llevarme la sorpresa de lo que hacen me dijiste que eres tecnólogo superior de en actuación y dirección y dirección escénica correcto es mi título y qué es eso aquí yo no había escuchado ese ese título pero a ver más o menos explícanos y de ahí nos agarramos hilo para adelante ok mira soy licenciado en actuación técnicamente se se denomina por 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 niveles ok si hablamos de de un este licenciado es un tercer grado académico o sea tenemos entiéndase primaria secundaria o sea uno dos ok el tercer grado es la universidad así mismo al mismo nivel están los tecnólogos un antiguo presidente dio dio como que el mandato de que también los tecnólogos tengan esa acreditación de tercer nivel así que por eso te digo técnicamente soy un licenciado en actuación pero más a fondo hablando de dirección escénica es el director que se encarga de que los actores actúen bien ok o sea llegar llegar a la emoción que se necesita en la escena ok ok muy bien muy bien bueno y ahora a ver vamos a viajar un poco al pasado para llegar aquí a donde estamos con tu licenciatura de donde te salió esto de de querer actuar o sea yo sé que todos todos nosotros y les puedo asegurar que todos amigos quisimos actuar alguna vez hicimos las novelas no sé alguna película tú cómo cómo decidiste o cuándo te dio la espinita de querer actuar bueno quiero pensar que también eres un poco actor porque yo creo que van relacionados ¿no? sí sí una cosa va a la otra mira cuando yo era niño yo miraba mucho televisión pero más que eso a mí me gustaba ver como que las otras cámaras me gustaba saber qué había más allá ok siempre siempre tenemos en pantalla como que la historia ¿no? pero como que qué había más allá ¿ya? entonces siempre me llamó la atención eso y cuando tuve la oportunidad como que de aparecer en cosas algo de televisión películas así sea en algo pequeño me gustaba ver el proceso desde que armaban la cámara desde que estaban todos ensayando o sea se me hacía este todo el proceso se me hacía interesante y me sigue siendo interesante porque uno uno ve este es como que tú hagas tú vendas pasteles tú estás ahí desde que vas desde que vas de compras compras la harina los huevos el chocolate ¿no? entonces estás ahí en todo el proceso siempre me gustó y lo que tengo para decirles a todos es que júntate con las personas correctas que te ayuden en caminarte y esa persona te hace conocer con otra persona y así básicamente es esto son conexiones ok y de niño estuviste en alguna obra o contradictoriamente eras penoso de niño y ya no querías hacer eso mira es algo interesante pero siempre he sido este algo reservado uno uno cree que por esto uno es el alma de la fiesta y llega y tiene la actitud y todo no una cosa es como que desempeñarse en esto es decir ok la idea es esto lo que hay que contar es aquello ok vamos por allí pero no siempre uno está en plan con la actitud no o sea es como dejar es como el karate ok hago karate en el dojo fuera de ya soy un civil normal o sea soy un civil normal si tuve 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 una oportunidad mira como inicié en esto una vez un profesor fue a mi secundaria y comenzó a reclutar chicos que querían que querían actuar y ¿por qué no? entonces yo yo no salía de mi casa pero gracias al arte yo ya comenzaba a salir de mi casa entonces ahí ya tenía yo que 11 años ¿sí? han pasado como 13 13 años más o menos entonces es algo de nunca parar entonces siento que me llevé bien con este arte porque tampoco me gusta como que detener siempre me gusta como que avanzar entonces comenzamos a hacer teatro ¿sí? y ahí comenzó todo ok y antes de que te reclutaran o para dar el sí de la invitación de este profe al taller o a esta clase ¿qué habías visto que decías híjole voy a aceptar para ver si llego a ser como o a ser igual que ¿no? ah no he no he tenido como que referentes de algo yo quería y lo quiero seguir haciendo porque porque me gusta porque me nace pero sí tengo este referentes pero para tenerlos no como ídolos sino como que personas a seguir para interpretaciones ah me gustó tal interpretación en tal película en tal serie ah eso me gustó vamos a usarlo para alguna ocasión es como una biblioteca que cada actor tiene que tener hasta como para interpretar un personaje sí sí ok y bueno te invitaron a ese taller y ¿cuándo debutaste ahí? ¿cuándo fue? ¿te acordarás de qué obra fue? ¿o más o menos de qué trataba? claro mira dicen por ahí que las primeras veces nunca se olvidan entonces mi primera vez en un escenario era hacer el acayo del rey que era de la obra de Blancanieves casi todos iniciamos casi todos iniciamos en cosas infantiles pero mira no importa si es que es algo infantil para una iglesia una obra benéfica o es para algo de televisión o es cine me encanta hacer esto ¿ya? o sea siempre siempre con con las ganas de no de sobresalir de los demás eso es verlo con ego la idea es contar una historia cuando tú comprendes eso el ego se va ¿sí? y queda más bien la esencia del compañerismo que es el motor de todo esto porque esto no lo hace una persona esto lo hace un grupo de personas es parte de querer el proceso entonces sí fue fue en la calle y me dieron muchísimos nervios obviamente los nervios nunca se van a ir para nadie el día que los nervios se vayan ya no te interesa esto dedícate a hacer otra cosa sí 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 ok y bueno y eso fue en la secundaria y ya después decidiste seguir con eso claro claro mi mamá mira era un adolescente era un niño 11 12 años ok Kevin está en el grupito de teatro perfecto toda la secundaria prefiero que esté allí que esté con los vagos haciendo qué sé yo qué cosa o sea mira no soy padre pero entiendo la tranquilidad que le daba a mi mamá estar en un lugar haciendo arte que estar en otro lugar haciendo pues Dios sabrá qué cosa ya entonces el problema ya fue cambiando cuando Kevin ya salió de la secundaria y Kevin quería seguir haciendo eso entonces ahí ya no había la sonrisa ahí ya era algo ya más preocupante pero vuelvo y repito siempre juntándote con personas correctas para poder seguir subiendo ok oye y por ejemplo allá qué tanto es bueno a lo mejor en tu entorno en tu barrio no sé en tu ciudad qué tanta gente había que sí le gustaba hacer esto del teatro porque por ejemplo aquí te comparto que aquí en mi municipio en mi entorno ha habido talleres ha habido pero va uno dos muy poca gente ¿no? que le gusta esto del teatro allá ¿cómo está? mira al igual que en tu municipio y en muchos lugares sobre todo me imagino que de latinoamérica el problema de logística es que no saben llegar a los jóvenes mandan algo al periódico o mandan algo a televisión dime tú ¿qué joven está viendo esos medios? ninguno ¿ya? ¿mandan algo a redes? no no mandan nada a redes en redes están los influencers entonces por eso muchos chicos ya no quieren como que ser doctor o algo quieren ir por esa línea acá como tal existen entidades de cultura pero mira hay para la foto es el mes agosto mes de las artes aparecen que tú no sabes ah mira él ha sido ah ya pero la foto ¿qué pasa después de la foto? se van entonces mira al menos acá el grupo era no te miento eran eran tres jornadas porque eran diferentes escuelas escuelas colegios ok éramos un grupo de casi 150 jóvenes todos ok hubo apertura porque el profesor era era del extranjero y pues acá pues este eres de otro país y tienes superpoderes o sea te dan la oportunidad y demás o sea que siempre y cuando sea algo que ayude a la comunidad genial ok bueno si también es privado y la gente lo puede pagar también porque no o sea el sol sale para todos y hay oportunidades para todos pero la la cuestión está en que las personas encargadas de hacer arte gratis no hay ok y si las hay se dedican como que a otra cosa pero es lamentable porque he conocido gente que si les gusta si les gusta no y no solo nos enfoquemos a a chicos adolescentes adultos les gusta no solo en actuación arte en general danza pintura ya puede haber pero y quien va a pagar el 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 sueldo del profesor es un trabajo también o sea hay que prepararse para poder dar clases o sea hablando del arte en general pero mira es lamentable si pero ellos ganan si porque cobran su sueldo y ya pero quien pierde el chico que no tuvo otra opción que pues de pronto quedarse en el barrio ir a la cancha de fútbol y no jugar fútbol sino a juntarse con otros amigos entonces ahí es donde el arte puede salvar porque te enseña responsabilidad trabajo en equipo que son herramientas fundamentales para la vida adulta pero no lo ven así y es que también en mucha parte que no se da la difusión de todos los beneficios que puede tener estudiar algo de arte ¿no? porque igual uno como padre bueno a lo mejor yo no pero los que son un poco más más este grandes dicen actuación como para qué ¿no? claro nunca vas a vivir de eso no te va a servir de nada eso ya me lo sé sí que no hay no hay este tanto diferencia ¿no? que porque le sufren los artistas pero con corazón lleno ¿no? al final esto quizás falta un poco y a ti o sea tus padres si te dijeron que sí aún así que ya te tardabas a lo mejor un poco más te salías más tiempo de la casa ¿qué te decían? bueno siempre al menos mi mamá o sea papá no tengo pero al menos mi mamá en ese periodo de tiempo sí estaba tranquila porque una vez más yo estaba ocupado haciendo cosas o sea arte ¿ya? pero sí existe la preocupación y también comprendo eso muchas veces nos dejamos llevar por la rebeldía y no comprendemos la otra parte simplemente nos 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 enfrascamos en en lo nuestro pero claro o sea mi hijo está haciendo eso y cómo va a vivir cómo 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 va a comer cómo va a ganar dinero ¿ya? fue difícil que que aceptasen ¿ya? a veces había dinero a veces no a veces estafaban o sea esto mira hay algo que que yo siempre yo tal vez no tuve esas eminencias artistas ¿ya? en la cual yo me pueda ver reflejado ¿sabes en qué yo me reflejaba? en la lucha libre no tiene nada que ver no tiene nada que ver con con la actuación pero sí tiene mucho que ver bastante tiene que ver tal vez nosotros no nos aventamos de la tercera cuerda o algo pero respeto compromiso sacrificio el ser de provincia como en mi caso ir a la ciudad por una oportunidad y que te digan que no oye o sea he visto entrevistas de luchadores que es casi siempre es lo mismo y me identifico con eso con el respeto que le tienen entonces vamos al otro lado en la cual de qué pasa con los actores ah no es que mi mamá es la dueña de la revista y tuve papel yo no me puedo reflejar en eso porque no es mi realidad entonces muchas entrevistas de luchadores siempre es la cuestión de no me porté bien con él y me dio la oportunidad el amigo ah ya ahí yo iba entendiendo yo con 13 años iba comprendiendo ah ya conexiones ok ves entonces no tiene nada que ver sí sé que has actuado pero se sacrifica se sacrifican para llevar eso eso a cabo entonces para mí eso fue una referencia increíble que hasta el día de hoy yo sigo aprendiendo de eso sí sí y es buena referencia porque incluso bueno creo yo que en la lucha como en la actuación en todo ese ámbito también hay jerarquías ¿no? por supuesto por supuesto incluso siempre escucho las historias de los camerinos que ahí pasan muchas cosas y demás y sí por ejemplo acá cuando he tenido la oportunidad de estar como que en televisión así sea salir un pedacito allá atrás que a veces ni se me vea pero eso es lo que uno ve en pantalla pero cuando tú ya estás tras cámaras tú ves a la gente de televisión ¿ok? y la gente de televisión los de mayor jerarquía se reúnen con los de mayor jerarquía y están allá ¿ok? los técnicos gente de iluminación y todo están por allá los novatos en mi caso estamos allá al otro lado viendo viendo a los grandes exactamente lo que pasa en la lucha ¿ves? entonces es así no es algo que como que son dos mundos diferentes sí lo son pero coexisten como que en algo universo de contar historias ok a ver y ya metiéndonos en ese tema dime qué diferencia ves o bueno platícame cómo te sentiste cuando de adolescente ya entraste a ensayar hiciste los ensayos que te dieron tus guiones es guión o es guión está bien dicho ¿verdad? tus guiones son sinónimos ok tus guiones el compañerismo a cuando ya entraste en algo un poco más profesional ¿cómo ves la diferencia y cómo te pegó esa diferencia ¿no? mira yo acá pequé en sentirme medio importante ok y al ir ya a ciudad netamente hablando de la carrera me di cuenta que no sabía nada incluso yo quería llegar y decir yo sé adelántame ya quiero graduarme entonces la vida sí 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 me dio un par de cachetadas para que yo me ubique en espacio y tiempo y sí ahí las ganas son las mismas la gente es la misma pero lo que diferencia es los conceptos ¿ya? desde que se inicia chicos vamos a tirar texto alguien que alguien sumamente novato que escuche eso no va a entender ¿ya? pero o sea significa vamos a repasar diálogos ¿ya? en el camerino una o qué sé yo 20 minutos antes de empezar función chicos hagamos una italiana o sea un repaso de texto rápido o sea son ya cositas que de tanto escucharlas o decirlas ya se te van quedando y se te hacen ya fáciles e incluso cuando ya te toca un trabajo y hay un par de chicos que recién están dando sus primeros pasos en esto uno ya por inercia ya lo puede decir hagamos esta cosa esta cosa y tienes a la gente ahí los nuevos ¿qué? ¿cómo? ¿ya? entonces ok eso significa tal cosa ¿ya? y me veo reflejado porque de una u otra manera también empecé así ¿ya? pero quién sabe que ellos algún día alcancen algo y como fui bueno con ellos de pronto se dé en el futuro algo una oportunidad pero la idea tampoco es como que marginar a alguien ah tú no sabes muchos hacen eso pero esa no es la idea porque tú no sabes qué va a pasar el día de mañana y si a ese que tú ignoraste de pronto es el hijo de alguien o algo y tiene su canal de televisión o un buen podcast o algo y uy ya se me cerró esa puerta tienes razón tienes razón y y qué tan dura es es la es tu carrera es esa carrera que tomaste o sea yo sé que te gusta y gustándote a lo mejor se te facilita más pero siempre hay alguna materia que dices mmm o o algo que si se te hizo fácil se te hizo difícil expresión corporal como sabrás no 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 tengo un cuerpo bien 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 trabajado o algo pero seguimos en la lucha mmm los ejercicios corporales muchos son son rigurosos eh tiene similitud con el ballet son cosas en donde muchos ejercicios de pierna eh ejercicios de respiración eh uno tiene que tener no no una condición física eh pues ni nivel este profesional pero sí resistencia por por los ensayos porque incluso si hablamos netamente de teatro hay obras de teatro que son corporales que uno tiene que interpretar una silla y tienes que quedarte en esa postura durante unos minutos o sea eh se claro se prepara dependiendo de pero yo creo que esas son una de las cosas este más complicadas o sea no imposibles pero sí se amerita este práctica mhm sí 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 fíjate que que te cuento rápido aquí cuando vino un maestro de teatro eh hicimos una obra ensayamos una obra de dos personas entonces él en una parte dice ¿sabes qué quedaría aquí? el otro era muy joven mi mi contraparte y me dice ¿sabes qué quedaría aquí? una un sketch de lucha libre y yo mmm y dice entonces se te va a aventar y brincas y como que caes y echas una rodada y yo o sea tengo más de 40 probé o sea no imposible que yo haga que yo haga eso vamos a limitarlos a lo que se puede ok bueno y ¿cuándo empezaste ya a actuar profesionalmente? o sea terminando la carrera ¿tú ya tenías proyectos? sí pero luego llegó la pandemia entonces como sabrás ahí ahí se frenaron muchas cosas eh profesional profesional eh nivel nivel 100 no lo soy eh me sigo preparando y yo creo que nunca voy a dejar de prepararme sí esta es una carrera en la cual siempre hay que practicar siempre 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 eh me di cuenta cuando me di cuenta que ya no estaba en el nivel de siempre cuando me dijeron en una productora que llegué que llegué a trabajar eh joven Kevin muy buenas tardes el vehículo ya viene por usted gracias yo acostumbrado a ah bueno a hacer un taxi o nos vamos en en camión como dicen ustedes acá le decimos buceta genial o sea yo tenía mi maletita mi ropita todo o sea siempre 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 listo y llega llega una no sé cómo le digan ustedes acá le decimos furgoneta es como un bus sumamente actual la marca de autos la que lleva la H no diré cuál pero ya pero ya sabrán cuál adentro había aire acondicionado arriba aire acondicionado en medio y aire acondicionado por los pies y el chofer baja o sea bien vestido y todo este usted es el actor y yo sí 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 yo 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 ahí me di cuenta que algo estaba algo había diferente la actriz llegó claro con sus lentes y todo con sus iPods y demás y cosas y se sentó al lado y se sentó atrás ya y yo hasta al frente mirando todo y ahí me di cuenta que algo ya estaba diferente entonces más que más que creérmela lo disfruté lo disfruté y vuelvo y repito no importa que sea en un lugar así con con todo con todo bien ordenado que producción que el texto que todo profesional y no importa si es que es algo algo de un barrio una obra algo sencilla lo disfruto disfruto el viaje sí 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 oye y cuánto tiempo tardó para para que llegaras a eso 10 años 10 años 10 años sí pero pero ha sido subidas y bajadas entonces sí 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 y lo que viene por el futuro oye ya entrando aquí en el en el en el chismecito y cuando cuando llegaste a eso cómo te trataron los los actores que ya estaban ahí todos si te acogieron bien o hubo eh o sea o bueno esto no es como que alguien nuevo llega al club y todo eh llegan y te abrazan que fuera bonito pero pero no o sea qué pasa dentro de 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 grabación eh todos están preocupados por el texto ya eh acabó esta escena vamos otra escena rápido o sea no hay muchas veces no hay no hay ni tiempo digamos hay acaba de pasar una escena eh de 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 la comida ya y se acabó la escena si es que hay tiempo y si hay la oportunidad pues se puede comer una uva pero si no no o sea eh esto es rápido ya apenas llegué llegó producción usted es que bien si acompáñeme maquillaje las cosas entonces eh todo es rápido ya pero de allí eh linda gente producción este los que están en cámara y demás eh todos muy profesionales y más que eso si es que tú lo haces bien los demás lo van a entender y y y y todo bien ya y ahora si lo haces mal pues vas a hacer perder tiempo porque hay que repetir repetir entonces no creo que con eso caigas también ok y de lo que hablábamos hace un rato de las jerarquías ahorita se se toca mucho bueno he oído muchas veces que ya los actores que ya llevan mucho tiempo eh más más hablo de los latinos de eh de fuera no sé pero ya lo hacen como que sin ganas ¿no? eh dicen su texto y ya después como que regresan a ser ellos mismos y están en otra cosa como que ya no les importa mucho eh he visto ajá dime dime eh bueno disculpa que te interrumpa he visto casos pero al menos vuelvo y repito al menos yo yo estoy preocupado en qué tengo que decir qué escena viene qué hay que hacer y consultar con el director porque se me pudo ocurrir una idea porque digamos eh es eh es una eh exactamente después de lo que pasó la anécdota que te conversé eh yo tenía una escena que una chica era era mi novia y bueno además eh entonces este entramos al cuarto lo sentí flojo eso ya hacía el texto conversé con el director conversé con el director le dije disculpe se me ocurrió esta idea que ella que comencemos que me agarre la mano y me lleve al cuarto ya genial entonces comenzamos así entonces como que me gusta entender la historia para saber a a dónde voy ya y al menos este he visto gente que tal vez lo hace sin ganas no lo comprendo sinceramente porque así sea de que yo tenga que interpretar del malo del perdedor o del ganador o algo o sea tengo que contar bien la historia si voy a ganar vamos a ganar bien si voy a perder vamos a perder bien ya entonces este siempre como que estoy intentando este entiendes Dragon Ball Z más o menos ya lo siento pero tengo muchas referencias que me han ayudado en mi camino de actuación adelante mira a ver este Goku para el Kamehameha tiene que como que recibir energía ¿no? o sea como que canalizarla esa es la palabra entonces para luego soltar la energía actuación es lo mismo yo tengo como que intentar absorber la energía mantener la energía estar calientito ya para cuando digan 3, 2, 1 acción soltar la energía o sea actuar en otras palabras al menos yo comienzo a actuar antes de que digan acción porque estoy intentando llevar mi persona hacia el personaje para que cuando digan acción que me salga más naturalmente ok y en ese caso donde le ves poco interés o ya nada más voy por la paga al otro actor ¿no te corta tu rollo? cada quien es libre de hacerlo de hacer o sea como te digo esa es mi manera de cómo actuar otras personas tendrán su manera y está bien o sea más que el único método de actuación es la idea de contar bien una historia ¿ya? hay muchos hay muchos métodos de actuación pero todos llevan al mismo camino interpretar bien fin o sea no es como que hay gente que necesita ponerse limón para llorar hay gente que se pone gotas en los ojos para llorar hay gente que se acuerda de su abuelita para llorar pero ¿hacia dónde voy? llorar fin ¿ya? si me saca un poco de onda porque o sea yo puedo tener todas todas las ganas de poder ir interpretar ok voy a voy a hacer al que le ponen los cachos pero vamos a hacerlo bien ¿ya? practiquemos ensayemos si la otra persona no está como que de buena o no le interesa ensayar bueno ahí ya es otra cosa pero hay que ensayar chicos o sea esto puede salir natural pero tal vez porque ambos actores se conocen o tengan una química muy buena pero eso eso pasa de vez en cuando pero siempre hasta los profesionales siempre hay que ensayar siempre hay que prepararse ok dime ¿qué tan desgastante? ahorita nos estamos metiendo en vaya estoy haciendo muchas preguntas de lo de actor porque a mí me me gusta mucho excelente excelente no no venga ¿qué tan desgastante para ti es meterte en el papel? o sea yo entiendo que muchos dicen es que si es alguien afectado mentalmente o tiene traumas pues te vas para abajo pero yo creo que también alguien con mucha felicidad o sea te pone muy arriba y a lo mejor tu cuerpo no sabe qué hacer con tanto ¿no? ¿qué tanto te afecta y cómo lo preparas? o sea ¿cómo te preparas mentalmente físicamente para eso? mira es desgastante una vez me tocó interpretar a un chico a un gay y al final el gay termina no sé si puede decir esa palabra en Facebook pero bueno las mandó con San Pedro ¿ok? pero el chico se sentía tan mal que él planificó el acto y en el proceso él se vistió me vestí de mujer me maquillé entonces como que las miraba y como que como perdía la cordura poco a poco entonces pasar una emoción de confusión a pasar enojo y luego pasar como que a esa detonación de emoción yo llegué a mi casa apagué el teléfono me acosté en el piso miré al techo quería como que tener un respiro mental ¿sí? todo ese cortometraje lo hicimos como que en unas cuatro o cinco horas pero fueron así rápido rápido o sea ni medio terminábamos una escena yo preguntaba sigue el siguiente perfecto siguiente cambio de vestuario entonces es desgastante pero uno tiene que entender de que tú no eres el personaje tú simplemente eres eres yo me considero un maniquí tú tienes un maniquí lo viste como tú quieras lo viste punk lo viste rap lo viste salsa pero sigue siendo el mismo maniquí pero interpretando como que otras vestimentas ¿no? tienes que estar preparado sí obvio siempre consultando siempre porque no no al menos yo no me las sé todas si tengo una una pregunta siempre se la hace a producción o al director y sí este ser el esposo maltratador ser el hijo gay reprimido que le da vergüenza decirle sus preferencias a sus padres o sea es un trabajo de introspección que tú tienes que intentar sentirte pero no perdiendo menos la la cordura de hola soy Kevin pero no soy no soy no soy un villano realmente ¿te costó trabajo poder terminar y liberar porque o sea igual alguien te dijo no 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 a ver estás hablando como el personaje este ya 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 córtale ¿te costó trabajo controlar eso? ah claro pero no es que dicen acción y sigo en la dicha actitud no este dicen corte y al menos mi subconsciente es como que ok terminamos pero claro mi emoción sigue me voy para un rincón me voy para no molestar a nadie y ahí respiro grito o sea intento sacar este el resto de energía que había entonces respiro tomo agua me relajo regreso con con el personal ok ahora me estás platicando de proyectos de teatro me dijiste ahorita de un cortometraje ¿cuál es la diferencia o cómo sentiste la diferencia entre participar en un proyecto de teatro y uno de televisión o cine? fue muy difícil sinceramente porque en teatro uno tiene que una vez más la energía siempre la energía va a estar presente la energía en teatro es de adentro hacia afuera ¿por qué? porque si te has dado cuenta que en teatro tenemos muchas butacas o muchos asientos ¿ya? entonces tenemos que hacer tenemos la obligación de que nuestra voz de que nuestro cuerpo y nuestra nuestro acting se vea reflejado hasta la última butaca por eso siempre los directores de teatro se sientan hasta el final para ver para escuchar ¿sí? eso pasa en ensayo y eso pasa en obra o sea en función que claro ahí tiene una cosa diferente pero siempre al final para no escuché otra vez ¿ya? y uno tiene que otra vez hacerlo en cambio un producto audiovisual entiéndase cortometrajes largometraje televisión redes sociales es más de afuera hacia adentro ¿ok? porque en teatro yo tengo claro la última butaca está de donde estoy yo a unos 30 metros entonces tengo que ser más espontáneo para que la última persona me entienda y me vea pero al menos en cámara estoy tan cerca de que no necesito como que hacer más ¿por qué? porque me salgo de cuadro ¿ves? ahí me ves mi mano acá ya no entonces me salí de cuadro entonces uno tiene que entender muchas de esas cosas se le complica a los no siempre pero suele pasar de que a los actores de teatro cuando saltan audiovisuales si se les complica un poco porque hay cosas que se quedan tan marcadas al menos yo hasta el día de hoy sigo teniendo como que moverme hablar los brazos entonces yo me di cuenta no se puede otra vez porque yo siento que lo hice mal porque me salí de cuadro o me puse muy caricaturesco entonces no el audiovisual es como que más serio es llevar tus gestos como unas pinceladas suaves y ahí ahí das a entender porque tienes la cámara al frente ok ok este amigos les recuerdo que aquí abajo vamos a poner las redes sociales de Kevin y en la descripción del video también ahí vamos a poner toda la información para que vayan a visitarlo y a seguirlo y además bueno Kevin y después ya que actuaste un buen tiempo no sé cuánto tiempo estuviste en proyectos de actuación ¿cómo te decides a ser a ser director de escena ahora? de momento va de la mano este es es muy chévere porque mucho de las cosas que me di cuenta en mi camino a a la actuación lo veo reflejado en nuevos muchachos entonces sé cómo poder llegar a a esa persona ¿cómo te sientes? ¿estás bien? ya mira esta escena es así 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 ok ¿lo entendiste? si hay algo que no entiendes me dice o sea es como un coach ok o sea algo personalizado si hay como que tal escena que un actor tiene que tiene que estar tiene que ser violento pero ese actor es un pan de dios o sea es súper bueno como que tú no crees que el tipo va a ser malo entonces ahí sí acompáñame conversamos conversamos mira o sea hacer entender al actor o a la actriz cuál es su personaje cómo se va a desenvolver la situación y cómo lo tiene que hacer para poder contar una buena historia y qué tan estricto eres tú como como director o sea ahorita yo veo que eres flexible en cuanto a dar una orientación pero qué tan estricto eres de no sé a lo mejor indisciplinas que no le están echando ganas y siguen sin echarle ganas cómo eres en ese aspecto o sea no sé con qué tipo de directores trabajaste tú supongo que hubo variedad de ser los más a lo mejor crueles o a los unos más bonachones que no servían para el proyecto tú cómo eres mira de momento me estoy desempeñando más como director este de escena en la actual productora que estoy este laborando productor se llama este Luis Ceballos la productora se llama Luzedo entonces nos entendemos bien ya porque entendemos de que hay que llevar principalmente la historia contar una buena historia ok entonces al menos yo trato de que sea esto una plática este el productor me ha presentado actores actrices bueno principiantes ya pero no hay problema nadie nace aprendiendo ya entonces siempre con la verdad por delante si no entendiste algo por favor dímelo para yo poderte explicar por qué porque si no me preguntas yo voy a entender de que tú se entendiste y me voy de largo ya pero si no si es que no me dice no entendí tal cosa dime no hay problema ya nadie nace aprendiendo entonces cuando la persona entiende eso ahí hay full preguntas entonces hay que responder todas esas preguntas porque si no no podemos avanzar tenemos que ambas personas hablar el mismo idioma para podernos entender y avanzar de primero es una conversa entrar en confianza para ya luego ya comenzar con ejercicios de interpretación pero no una interpretación como que vamos a hacer un curso intensivo de seis meses no tal persona tiene que actuar este de panadero ya pero es él vive reprimido él vive este con qué sé yo odia a la gente ya es amargado ok y es una persona que realmente es súper sonriente tengo que hacer entender a esa persona de cuál es su papel para poder llevar esa historia ok y tú no das un poco saliéndome y mejor la pregunta tú no das clases de teatro o talleres claro sí me imagino que haces de todo no sé por qué pero a ver platícame un poco mira hay que ganarse el pan fin ya sí sí tuve sí tuve una oportunidad también con con otro amigo incluso este también se llama Luis Luis Montoya este en Guayaquil hicimos unos talleres de de títeres también se hizo cosas así de teatro es lindo a mí en lo personal me encanta dar clases y entonces este es es como poder este hacer entender a las personas cómo es este maravilloso arte y es genial porque significa que tienes más personas en este arte o sea más compañeros yo lo siempre lo veo de ese lado porque al menos este yo vengo yo vengo de las tablas del teatro y ahí es donde donde predomina este trabajo en equipo ok miren si se dan cuenta amigos aquí Kevin ha mencionado expresión corporal ahorita mencionó títeres ha mencionado todo eso lo aprendiste en la escuela sí y en talleres aparte de libros o sea soy algo nerd en este sentido porque al menos de 13 años 14 años me gustaba ver tutoriales en youtube descargar pdf de la historia del títer de la máscara que el payaso o sea no no netamente soy este como que como que actor no yo me considero artista ok tú yo hace poco hablaba con un músico que estudió en un conservatorio y te hago la misma pregunta tú crees que un actor puede venir con el don y no necesitar nada de la formación que tú has tenido o crees que se pueden dar los ambos casos que uno sea el trabajo el trabajo el trabajo y otros que sí lleguen con con la estrella no de de poder hacer las cosas fácil esa estrella de poder hacer las cosas fáciles es igual al número de personas que tú le caigas bien hay muchas personas que están arriba que con todo respeto muchos no dan la talla pero están allí pero con el tiempo ya logran hacerlo bien ¿a qué me refiero? a que sí hay personas que al inicio no se les da pero que luego de altas y bajas comienzan a comprender cómo es esto y ya lo hacen bien ¿ya? pero la otra diferencia es que sí hay gente que nace con eso de que desde niños son este muy fáciles de palabra son muy expresivos entonces aunque muchos de ellos con el camino y con la edad se comienzan a apagar ¿sí? por eso dicen por ahí que casi todos tenemos algo de artistas desde que somos niños porque somos muy curiosos este muy muy creativos ¿sí? una una diferencia es que una persona puede tener tantas ganas que eso lo ciega y hace que y hace que ese árbol no lo deje ver todo el bosque y cuando mientras no comprenda eso no lo va a poder hacer bien porque tiene como que ese deseo esas ganas de una manera desorganizada que no lo hace interpretar bien las cosas a menos que lo organice por eso esto es mucho de trabajo de introspección yo tengo que conocerme exactamente cómo soy yo para poder conocer quién e interpretar a otra persona ok ok oye y cuando tú te encargas de elegir a tus a tus actores de las producciones que tú diriges o o ya nada más siempre ok claro siempre yo llego mira este ellos dos son este quiero que quiero hacer algo con ellos en un mes son tal papel tal cosa este quiero que de momento una pequeña iniciación para que ellos al menos puedan este mantener un diálogo ok cómo son cómo son este los personajes así así ok ya tal vez ya sé por dónde llegar pero de ley necesito sentarme con ellos a conversar lo que se lo que se le conoce como trabajo de mesa que es sentarse y comenzar a tener un diálogo para yo como director poder entender cómo son mis talentos y decir ok si escuchan son responsables o sea uno uno esto empieza desde la hora que uno llega porque si ambos no llegan a tiempo y eso ya ocurre tres veces ahí hay un problema ok oye y por lo que tengo entendido el autor pues presta el texto o decide que tú lo hagas y el director da un poco la interpretación propia ¿no? de de la obra claro ¿qué tanto problema hay con eso? o sea te has topado con un autor que dice la quiero tal cual punto y coma no le muevas nada me imagino que mi carrera aún es tan joven que aún no me he topado con ese con ese tipo de guionistas pero de momento este los guionistas con los que yo me he topado también son los directores entonces este ellos al crear su producto ellos pueden cambiar cosas irse para un lado irse para el otro y así entonces pero si llegase a suceder algo así pues netamente a eso lo tiene que conversar el director general con el guionista con el escritor para poder entenderse porque si desde la cabeza no se entiende ya el cuerpo ya va a funcionar malo ok ok ¿y tú has escrito guiones? sí sí también me gusta ¿los has llevado a lo has puesto en escena o los los has hecho ¿los has realizado? en teatro sí en lo que es redes sociales también uno o sea tengo que entender muy bien cuál es el target y tengo que entender también qué quiero contar y cómo lo quiero contar dónde se va a desempeñar cuáles son los papeles cuál es la moraleja la enseñanza es lindo porque al menos yo me voy imaginando cómo es la situación cómo es eso pero todo parte de qué quiero contar ok y y bueno ¿cuántos guiones ya tienes escritos tú? bueno que se ha montado como en teatro unos cuatro en en redes de momento dos o sea son este muy 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 pocos pero de allí como ejercicio sí se ha escrito más cosas pero en plan teatro que lamentablemente por pandemia no se pudo hacer pero mira al menos a mí cualquier cosa cualquier fracaso me sirve porque significa experiencia para mí el fracasar también es una enseñanza porque significa que ok lo hice pero me quedé esa enseñanza a ver ahorita que me hablas esto de de fracasos y esto platícanos alguna anécdota de algún fracaso que hayas tenido que dijeras híjole y que a lo mejor no dependió de ti porque como lo dices es un equipo todo pero que dijera esta obra se fue picada y no la pudimos sacar ni hablar mira tuve tuve un problemita que por unos tres años vivió vagamente en mi mente como como eso que le dicen el meme de recuerdos de Vietnam ya que llegaba y tú te acuerdas y demás hice algo hice algo en teatro con con dos con dos actrices de televisión nunca me me dijeron que había una persona encargada de las cosas que se montaran en ese teatro nunca me dijeron este que tal persona pues tenía un ego interesante yo justamente estábamos en o sea yo estaba en la carrera ya estábamos en un semestre en el cual ya nos daban la materia de dirección y demás entonces me encantó porque todo lo que iba aprendiendo en clases automáticamente también lo ponía a prueba en un teatro o sea esto ya no no era perteneciente al instituto era aparte fue mi primera vez como como director era aún más niño tenía creo que unos 22 años puse todo de mí pero lamentablemente la inexperiencia me ganó pero una vez más voy y repito esa esa prueba me sirvió bastante para las cosas que llegaron después al menos yo no veo una un fracaso como como el último capítulo de mi vida y todo se va a desmoronar no es una oportunidad para empezar desde cero con las enseñanzas que me dejó ese fracaso entonces sinceramente yo veía que que mi obra así toda sencillita y humilde llenaba más que la que la de al lado la gente se reía más con 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 lo que estábamos haciendo nosotros que la obra de al lado entonces no sé no entendí pero el dueño de teatro nunca se comunicó conmigo simplemente esta persona un día me llamó me dijo de la a la z y o sea entiende era alguien como de unos 40 hablando con un tipo de 22 años con muchas ganas de comerse el mundo y sí me sentí muy mal fue como como haber roto con el amor de tu vida o sea para para mira quiero quiero que que se entienda algo para mí esto es mi primer amor es es algo tan tan bonito y puro que por eso le digo que es amor porque aquí no hay no hay engaño o esto o sea las cosas que he aprendido de aquí me hicieron hombre inicié esto siendo un niño de 11 años y ahora a mis 25 te puedo decir de que esa fue una prueba de fuego porque siempre me habían hablado de que no que en la gran ciudad que que allá van a haber profesionales que no te van a querer que esto que el otro pero mis ganas de hacer esto eran tan grandes que ni siquiera escuché hasta que me topé con aquello no puedo y sigo sin entender cómo puede pueden existir personas así pero lamentablemente las hay o sea yo no tengo el poder para que que todas esas personas en el mundo se esfumen no pero luego de eso este él él terminó montando mi obra me votaron a mí y él siguió y luego este lo que supuestamente dijo este el dueño de teatro es que ya no iban a contratar a esas dos actrices las que estaban conmigo en mi obra y bueno yo dije bueno al menos nos fracasamos juntos o sea al menos yo y luego un mes después ya estaban ellas dos en cartelera en otra obra con esta persona otra cachetada pero me salió barata creo oye y por ejemplo cuando otra duda que me salió tú diriges una obra un proyecto y al final o sea te vaya bien te vaya mal te sacan o sacan algunos actores la idea es que siga siendo lo mismo la obra ¿no? el proyecto ¿no se debe notar algún cambio o crees que si el director o los nuevos deben de meterle algo de su de su cosecha decimos acá si se saca a alguien en pleno rodaje tiene que ser por algo bien grave para que se saque a esa persona ok y si se saca a ese personaje hay que justificar su ausencia entiéndase creo que una serie mexicana vecinos cuando un actor que antes le interpretaba de niño y ahora luego fue adolescente y falleció ok entonces ellos hicieron algo o sea falleció entonces ya ya no va a estar ya es lamentable pero ellos al menos lo que hicieron es que esta persona se fue a una película una producción algo y salió de la serie entonces mira buscaron un justificativo para que ese actor salga de pero pero la historia continúa rápidos y furiosos comprendes Paul Walker falleció pero se justificó su ausencia pero continúa si es como como no sé si tú llegaste a ver el chavo del ocho claro los sketches posiblemente eran los mismos pero rotaban los actores ahora el que tenía el problema principal era uno claro era el otro ajá y uno más bien por el cariño que le tenía la serie uno estaba ahí ahí viendo si 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 pensabas que era diferente porque igual a lo mejor los abordaban diferente pero la temática era lo mismo ok a ver Kevin ahora platícame el día que ya me dijiste que cuando sentiste que ya estabas arriba fue cuando te mandaron el chofer pero cuando fue cuando sentiste que la gente valoró tu trabajo o sea que decías híjole casi me sacan en hombros del teatro mira es una vez que yo creo que al menos esta historia no la olvidaré así tan fácilmente y espero que no porque es bonito hace años yo escribí algo algo para para teatro que bueno te resumo una chica no vidente se encontraba pues caminando existiendo y se le aparece el diablo y el diablo le dice mira te voy a ofrecer ver a cambio de tu alma se hizo esa obra fue linda porque se la hizo con mi primer grupo de teatro se la hizo en un en un salón acá donde yo soy y donde está lo lindo de la historia que en el público un número artístico antes de nosotros era un recital de música la pianista era no vidente y la mamá estaba en el público yo no sabía cinco minutos antes este el organizador del evento nos pregunta o sea ¿están seguros? sí ¿por qué no? o sea tenía creo que 16 años tenía y las ganas de querer que querer actuar eran más que yo ni entendía terminamos la obra con una linda moraleja o sea no fue burla no yo creo que por eso tenía este miedo el organizador de que se pueda generar un conflicto o algo así sea personal aparte pero yo no sabía nadie del equipo sabía pero contamos la historia o sea con un bonito mensaje todos somos iguales fin respeto para todos entonces yo sí noté que había una señora que estaba llorando en primera fila y aplaudiendo con lágrimas ¿por qué? bueno en fin no sé tal vez vio actuar a unos niños que estaban ahí de diablitos y se y se conmovió se me acerca a mí me da la mano y me dice gracias ¿por qué? o sea yo también le dije gracias o sea muchas gracias por haber venido por haber entendido la obra y el organizador del evento se nos acerca bueno este me dice a mí ella la mamá de la chica pianista ah la pianista es no evidente uh ya entendí ahí yo comprendí que el arte puede llegar a las personas no no es necesariamente este ir abrazar o demostrar un afecto tangible hay muchas veces en la cual un mensaje una historia o un personaje que tenga un diálogo puede tocar la fibra sensible de alguien tú no sabes quién te está viendo tú no sabes si que te está viendo alguien que le pasó una historia similar a lo que está viendo en escena entonces ahí yo me di cuenta el poder que tiene esto ok oye y ahorita con lo de las las famosas cancelaciones las funadas yo no yo no he oído que al que al teatro le pase algo así si si pasó si ha pasado ok si mira 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 este mi país es es muy religioso yo creo en Dios pero mira acá en un teatro en Guayaquil hace creo que en el 2016 algo así hicieron una obra de teatro en el cual tocaban este conoces este lo la tradición de los judíos cuando al bebé le cortan esa parte tengo miedo de decir una palabra que no puedo decir y para que si sabemos ya 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 ok esa parte esa carne ya entonces la obra se llamaba santa carne que no es carne sino que es la palabra que todos entendemos manifestantes religiosos fueron afuera perdón asistieron fuera del teatro para que no presenten la obra querían entrar y hacer disturbio pero no llegó a más creo que se intervino la policía no sé pero llegó a tal punto de que llegó a las noticias a nivel nacional una obra de teatro ya yo creo que cuando tocas la religión y no sé el fútbol no sé pero cuando tocas eso que hace que la gente se ponga a pensar un poco si si puede pasar algo por eso este hay que ser como que bien delicado para para poder entender eso de decir no si monto eso me podré meter en problemas pero pero si o sea si si te mides en eso o sea decir híjole esto como que nos va a traer problemas aunque sea muy buena la obra o el trabajo claro 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 en su momento yo quería montar una propuesta a la última cena quería hacer eso pero no lo quería hacer como que si fuese la última cena como tal sino que tal si 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 en la última cena realmente si hubiese juntado Jesús y hubiesen hecho una carne asada algo me entiendes o sea algo algo más light y pero se lo presenté a unos profesores donde yo estudiaba en el instituto y me dijeron me gusta pero ya entonces ya por ahí y no entendía y ahí me enteré lo que te conté anteriormente lo que se puede puede haber grupos de manifestantes que pueden hacer algún problema entonces mejor no y ahí ya fui comprendiendo de que hay que no es como que lo que me salga de mi mente es más bien como que hay que también medir medir eso de que no ese tema es muy sensible no mejor no entonces duele porque uno puede contar una muy buena historia o una buena sátira pero mejor no pero eso lo ves más que nada en tu país o sea yo sí entiendo un poco cómo está allá porque he entrevistado a dos dos rockeros de metal y hubo uno que estaba desde el 94 que andaba huía al principio en las tocadas porque los agarraba la policía y los rapaba porque les decía que eran satánicos ¿no? entonces ¿tú crees que es más en tu país? te platico porque aquí muchas obras de México pues hablan mucho de gays tema gay con un poco de burla o mucho de burla vemos los sketches de YouTube que incluso han abordado ese tema de la última escena en forma de risa ¿no? comedia entonces ¿tú crees que ahí sí todavía como que están más atentos a esto? yo creo que es más el avance cultural que tenga tal país al menos acá lo que se entiende es que o sea México es el hermano mayor entiéndase Latinoamérica es como ese hermano menor que ah eso ahora lo vi en México o sea tenemos a México no siempre pero tenemos a México como ese referente como que ah mira tal cosa hicieron ay sí mira como tal cosa en México vamos a checar ah oye está bueno nos podemos basar en eso entonces este más bien es como que checar como que que se ha hecho ya pero hablando netamente es es de la cultura de tal país fíjate que aquí había un teatro local creo que ya ya fueron sus últimas presentaciones y todas sus obras desde aquí yo recuerdo que te hablo de hace a lo mejor 30 años eran de que este era macho pero me resultó maripozón sus títulos ¿no? ok todos los títulos así y las temáticas eran así y mira o sea a lo mejor eran 50 gentes y lleno el teatrito lleno es dinero es dinero mira ¿qué sucede? mira ¿qué sucede con ese tipo de obras eso vende? es lo que te van a decir pero es la verdad eso vende ¿por qué voy a ir a ver la interpretación de Shakespeare en tal teatro si me cuesta la entrada 50 dólares ¿por qué mejor no voy al tal teatro que la entrada me cuesta un dólar o máximo cinco dólares y voy a ver como que la historia del Sugar Daddy tienes a la chica sexy y tienes al viejito este qué sé yo este Mr. Próstata no sé algo y el viejito con el bastón algo eso ¿me entiendes? te lo imaginaste es como que ah mira o sea eso jocoso eso cómico está tan instaurado en nuestra cultura latina que hace que prevalezca eso me has hablado de algo de hace 30 años pero si esa obra se la se la vuelve a hacer seguirá llenando seguirá lucrando ¿ya? y no porque sea algo del barrio es así no hay muchas obras de altas esferas que donde sale la hija que ni sé qué entonces el 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 burgués ¿no? ya entonces es tan interesante que esto esto caliente latino no ve clase social o sea hay 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 sketches de esa índole que que hacen reír este a o sea al pueblo y a las a las altas esferas y está y está actualmente en redes sociales o sea mira no es ah tú eres actor que 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 salen las chicas en lencería que que esto que que lo otro es entender el producto que se está haciendo fácil mira cuando uno lo ve como artista purista te limitas porque yo solo tengo que interpretar clásicos de la literatura y y y yo interpretar Quijote si hermano pero hace 20 años sigues publicando eso mmm allá tú pero sí tengo que interpretar que el el hijo gay de la sirvienta que sale sexy es dinero o sea o sea sí amo el arte y todo me encanta esa parte cultural esos sellos que se hace sí lo he hecho pero el 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 estado no dice que todos los los artistas se se registren en tal página para que mensualmente les llegue un este dinero o o leche arroz este carne no si existe un país dime para para irme para allá pero al menos hay que buscarse el pan sí sí tienes razón tienes razón oye a ver ya ya finalizando eh no por mí no acabamos eh yo yo me sigo entiendo este crees que una persona sí o sea hay gente que de plano no puede actuar te pregunto yo eh tomé un curso en línea en la pandemia justamente de actuación para televisión eh obviamente fui el más el más grande de edad la mayoría era el el que me seguía me me le llevaba yo creo que 20 años o sea era grandísimo o sea eran de 16 a 20 y tantos y este y cuando hacían las las eh que actuábamos un pedacito un fragmento de algo yo no entendía por qué todas las muchachitas generalmente lloraban siempre buscaban una escena de llorar y yo decía pero por qué buscan una escena de llorar o sea eso demuestra mucho que que puedes llorar a cualquier hora y la verdad yo no me desde ahí no me sentí o sea yo veía ellos y veía es que lo hacen muy bien y yo la verdad dije no para actuar no eh de a la mismo tiempo estaba tomando un curso de guionismo y ahí me sentí más a gusto eh si me gustó mucho pero en la actuación no ¿crees que alguien de plano no pueda hacerlo? Mira has tocado un tema muy interesante eh hay que entender algo netamente la actuación no es del todo un negocio la actuación es un aprendizaje para que mi chico rebelde de 15 años pueda eh estar en un grupo de jóvenes y tener mano dura ¿ya? porque hay disciplina este órdenes y trabajo en equipo ¿ok? también se puede entender como terapia padres e hijos entre hermanos ¿por qué? porque es un trabajo de introspección yo tengo que conocerme primero así sea que yo no me dedico a esto pero oye mira esa clase de actuación me ayudó para yo poderme entender a mí mismo con razón estoy triste wow por ese lado también va ¿ok? también es un negocio pero no no siempre es así ahora hay gente que no es que no es que no no lo haga bien hay gente que no le gusta y ya qué sé yo a mí no me gusta tal comida ok no por eso este dejo de ser humano pero uno también tiene que entender cómo soy yo no no me creo capaz de estar al frente de la gente e interpretar tal cosa o maquillarme no me gusta eso ok comprende de que no es lo tuyo y ya como tú mismo decías te sentiste mejor en el curso de guión perfecto si es que si es que está en tu camino dedicarte a esto puedes seguir con perdón con la parte de guión te sentiste muy bien haciendo eso perfecto o sea más que cumplir este esa expectativa es es más bien iniciar con con qué te sientes muy bien ok te sientes muy bien haciendo cosas de comedia perfecto te sientes muy bien haciendo cosas de drama perfecto tenemos tenemos esa idea que incluso muchos comienzan en esto por decir actuación uy me voy a besar una mujer y qué pasa si nunca sucede y qué pasa si te toca besarte con una mujer la cual tú no esperabas besarte o con un hombre exacto o sea o sea que le vas a tener miedo a la actuación o qué o sea tienes que entender como que de dónde va el asunto ya esto esto no es morbo o sea esto es un trabajo es más muchas veces me toca estar una historia con algo y está la chica en lencería literal en lencería y corte tengo que estar mirándola ¿dónde tengo que estar? pendiente del texto y eso es lo que generalmente pasa y es chistoso porque muchas veces en el corte qué sé yo grabamos en un cuarto y dicen corte y el director los de cámara la actriz el actor estamos todos sentados en la cama checando el guión esto va a pasar después hasta que producción prepara el siguiente set qué sé yo entonces no no es con un fin específico sí sí además eso se entiende porque si eres profesional y si estás enfocado en lo que estás haciendo yo creo que no te puedes distraer en ese tipo de cosas ¿no? exacto y justamente por ahí iba a hacerte esta pregunta hace un rato y creo que cae en lo mismo esa es la respuesta de que ¿cómo no te distrae el público? o sea aunque yo sé que no lo ves directamente o quizás sí o lo ves de reojo cuando ves que estás que están disfrutando están riendo carcajadas o están así con la angustia de qué le va a pasar al actor o al personaje mejor dicho ¿cómo no te no te distrae eso? pero creo que la respuesta es eso o sea pues tu tu mismo profesionalismo estás concentrado estás concentrado y la práctica o sea práctica en qué sentido antes de montar una obra un estreno esa obra ya se ha repasado una cien veces y de todas esas veces los actores que no están en escena en ese momento hacen de público y ellos se ríen ellos tienen reacciones porque somos seres humanos entonces ellos al estar reaccionando ya te va entrenando de una u otra manera de las risas de las cosas o si es que por ahí sale un comentario que nunca falta en el grupo ya tú tu deber es es como que o sea estar este firme o sea estar dentro del contexto mira una obra de teatro casi siempre es como que si tú hubieras una discusión ajena desde el desde el huequito de una puerta así sucede en esa en lo que pasa atrás de esa puerta es lo que sucede en ese universo tú simplemente estás observando estás ahí esto es lo que hace el público ya hablando algo netamente este de teatro el público está así está observando se puede reír o algo hay veces que se rompe esa cuarta pared esto es una pared que dista o sea pone distancia entre el público y lo que está sucediendo en escena ya pero cuando se rompe esa cuarta pared estás acá en el texto y oh no será verdad y sigues con el texto entonces es para que la catarsis llegue más a la gente o sea que la gente como que se siente involucrada también hay obras que netamente todo es en cuarta pared como el teatro impro hay otras en donde netamente todo es cerrado o sea el público solo tiene que estar observando y ya o sea como sucede comúnmente en drama se rompe la cuarta pared casi siempre son en las comedias estás en obra y va a suceder tal gag o sea un chiste y sabe se sabe muy bien que ahí va va a haber risas o tal vez algo una ya no no va a ser carcajadas ya pero si hay risas uno se detiene sigue en acting las risas dejan las risas se detienen continúa la obra ok ¿por qué? porque porque si tú estás en acting y este sucede el chiste la gente se ríe pero sigues con la obra la gente está preocupada riéndose que ya no presta atención a lo que sigue porque de pronto el siguiente chiste va a ser aún mejor pero la gente se lo perdió si 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 tienes razón ok ya ven amigo o sea no crean que invitamos a cualquier persona todos esos tips apúntenlos así anoten sí y bueno comuníquense con él igual y les pueden sacar por ahí algún cursito online o algo adelante adelante vean siempre las órdenes sí en instagram me pueden seguir como arroba kevinjalaba con b chica alaba ok oye ahí podrán ver mis demás trabajos y qué tan qué tan o sea según ya íbamos a terminar y se me ocurren preguntas no perdón vale no hay problema qué tan de acuerdo estás en todas las formas de entregar este tipo de de trabajos kevin por ejemplo en pandemia aquí no sé no sé en tu país hubo muchos que hacían el teatro por por online por online ajá streaming era en vivo teatro en casa pero era el teatro en casa tenemos los vídeos de youtube tenemos a ti te gusta todo eso o si te cierras en algunos aspectos qué bueno para nada mira cerrarme en una posibilidad lo siento pero yo digo pierdo una oportunidad porque si yo te repito otra vez si yo me quedo con la idea purista de que no yo solo soy de teatro y por favor Marcos a mí solo háblame de teatro porque o sea es mi nivel no porque me cierro o sea si no hay teatro o sea si no hay obra de teatro en la cual yo esté no va a haber dinero y pero me están llamando de hacer algo de redes sociales no porque ahí solo este es vulgar que ni sé qué pierdes dinero así de fácil o sea este mira decían por ahí somos los artistas una plaga que hemos vivido y visto guerras mundiales hemos visto pandemias y aún seguimos en la lucha el arte es eterno entonces se me quedó esa esa frase grabada en mi adolescencia y me dio a entender de que no debo cerrarme las posibilidades ya claro uno también tiene que tener como que sus límites por ejemplo este que me digan mira este este escena es desnudo no lo puedo hacer ya porque o sea si es si es que si es que es de sacarme la ropa con el director me la saco la ropa y le digo ok no soy adonis para que la gente me vea bien en cámara ok a menos que tú me pagues la liposucción ya y ahí la gente pero eso de momento no ha pasado pero como te digo contar bien una historia es es entender si es que yo veo en un casting si yo veo que el papel es para un tipo de dos metros yo qué rayos hago ahí o sea o sea entender hasta dónde me da la sábana entonces este mira yo creo que se limita el artista diciendo de que tal gremio es malo te limitas pierdes plata o sea quieres que te diga más directo pierdes plata si si tienes razón ok bueno y que bien tú ya vives de esto completamente de del arte si se puede decir que sí gracias a Dios pero igual este no es que he trabajado en esto siempre o sea si he tenido otro tipo de trabajos desde cargador en un mercado este en una oficina se me hace genial primero porque es trabajo y cualquier trabajo honrado este bienvenido sea y otra porque siempre hay vivencias si en algún momento me toca interpretar a alguien que o un oficinista ya he trabajado allí sé cómo es ese ambiente o me toca interpretar a un vendedor ambulante y he sido vendedor ambulante yo sé lo que es estar ahí sé lo sacrificado que es puedo tener una idea de cómo puedo interpretar o sea el actor mientras más vivencias tenga se le va a hacer más fácil el músculo creativo para poder mejorar o tener mejor idea de futuras interpretaciones si soy si soy un actor que solo vivo en mi mansión y todo eso ay me toca interpretar a un pobre y no tengo idea de cómo son los pobres o sea el actor es creativo sí tienes razón bueno Kevin algo más que nos quieras agregar algo más que nos quieras platicar yo creo que para la siguiente temporada de entrevistas te voy a invitar nuevamente para que nos platiques qué andas haciendo a mí me gusta encantado me gusta mucho esto del teatro del cine entonces pues también no quiero abusar ya después veremos si te vuelvo a invitar y otra otra horita y cachito nos aventamos genial genial encantado muchas gracias ok no sé si quieras agregar algo algún mensaje algo que nos quieras invitar a ver no sé digno mira algo que poder decir no sé si nos está escuchando un joven no sé si nos está escuchando un niño no sé si nos está escuchando un adulto algo pero mira esto de la de la actuación o de la vida misma tienes que tener en cuenta tres cosas hacerlo correcto en el lugar correcto y con las personas correctas si es si eres muy bueno haciendo algo pero tienes alrededor gente que no te presta atención no vas a avanzar esa es una clave para tu poder comenzar a escalar la actuación es una profesión en la cual mientras tú tengas más amistades más conexiones significa futuros trabajos este negocio o este trabajo o este ambiente no está hecho para las personas egoístas ególatras este es un trabajo de compañerismo trabajo arduo el alto y respeto son las claves para poder avanzar en eso y si es que es algo de mostrarles de momento estamos con la productora que te conversé estamos subiendo contenido en la página de loca novela o si de loca novela así estamos en nuestra página de facebook y netamente mi página personal me encuentro como mister kevin mi página personal de facebook no subo cosas tan buenas que te puedan agradar a ti porque son reels algo para que tú veas en el baño para que veas donde tú rayos quieras para quemar el tiempo soy honesto pero de allí mis redes sociales mi instagram ok todos aquí los vamos a poner amigo aquí abajito y en la descripción del video te agradezco mucho kevin eres muy agradable hasta ahorita bueno eso le digo a todos también sincero me rompiste el corazón no marco no no te puedo decir no que los otros no 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 eres muy agradable kevin y la verdad me dio mucho gusto se me fue el tiempo así te agradezco mucho y te vamos a volver a invitar este a lo mejor en otro programa no sé pero bueno muchas gracias señores él es él es kevin alaba un aplauso para él y nos vemos la próxima la próxima entrevista amigos y cuídense mucho adiós chao gracias